Hola, muy buenos días. Gracias por esperarnos. Teníamos fallas técnicas. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia La ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo de aprendizajes significativos. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a enviarlas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisset, quien es la subdirectora de referentes y evaluación del Ministerio de Educación Nacional, a quien le hacemos la palabra para dar inicio a esta actividad. Bienvenida Lisset. Bueno, buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, de la viceministra, la doctora Constanza Larcón, del viceministerio de Preescolar Básica y Media. El día de hoy nos encontramos en el webinar La ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo de aprendizajes significativos. En este momento tan coyuntural que estamos viviendo a nivel mundial es fundamental que tengamos unos espacios y escenarios de reflexión que nos permitan identificar cómo la ciencia y la tecnología han sido fundamentales y cruciales para poder sobrellevar las condiciones básicas para poder tener un aprendizaje efectivo en casa y cómo la innovación encuentra un escenario y un nicho que es total y absolutamente oportuno para este ejercicio. La idea del día de hoy es que tengamos la posibilidad de contar con la participación de dos expertas en el tema y luego tengamos un espacio para preguntas dentro de estas conferencias. Tener presente que tenemos un intérprete de lengua de señas que nos va a dar como la posibilidad también de llegar a un público más amplio y que podamos realmente tener un escenario inclusivo dentro de esta discusión. Pasemos entonces a presentar a nuestras dos invitadas del día de hoy teniendo presente que esta reflexión sobre el papel de la educación nos permite proponer algunas herramientas y estrategias efectivas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como apoyo del aprendizaje en casa en esta coyuntura. Y pues obviamente estas herramientas y estos escenarios pues nos dan elementos fundamentales para lograr que realmente la aprendizaje sea significativa. O sea, hay un escenario donde cobre sentido y cobre vida la necesidad de aprender con sentido cualquier cosa y cualquier elemento que nos dé la posibilidad con cualquier práctica de las más cotidianas en adelante nos permitan a nosotros tener cada vez más herramientas y elementos para esta fundamentación. Agradecer a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas con nosotros y dar como la posibilidad también de enriquecer este escenario y esta discusión. Miremos entonces, pasemos entonces a presentar a nuestras dos invitadas. El día de hoy nosotros contamos con la participación de Daisy Serrato Rodríguez. Daisy es doctora en educación, es especialista en pedagogía, magíster en educación y licenciada en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente del énfasis de ciencias naturales de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia y de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una amplia experiencia en el campo como la historia de la educación, la enseñanza de las ciencias naturales, la formación de maestros y específicamente en la didáctica de las ciencias. Es coordinadora y asesora en proyectos de investigación alrededor de la educación y museos, cuerpo de educación, semilleros de investigación y todo lo que se relaciona con la ciencia y la tecnología. Entonces, a Daisy, muchísimas gracias por estar aquí. Contamos también con la presencia de Ana María Londoño. Ana María de la Universidad EAFIT. Ella es ingeniera de diseño de producto y magíster en estudios humanísticos con énfasis en estudios de lengua de la Universidad EAFIT. Ha sido parte de la Universidad de los Niños desde su origen en el año 2005 y actualmente dirige este programa. Hace parte del comité directivo de la Red de Popularización de la Ciencia para América Latina y el Caribe y ha sido tallerista y gestora en el desarrollo de estrategias de comunicación de la ciencia para niños y jóvenes, maestros escolares y profesores universitarios, así como en proyectos de la mediación del impacto de los mismos. Demos entonces una muy bienvenida, de verdad, un agradecimiento muy especial a Ana María y a Daisy por encontrarse con nosotros en este espacio y en este escenario. ¿Cómo va a ser la dinámica? Tenemos dos preguntas, dos preguntas orientadoras que son las que nos van a permitir que cada una de nuestras panelistas haga su intervención y luego damos el espacio para las preguntas. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Miremos entonces cuáles son nuestras preguntas, nuestras preguntas orientadoras. Bien, entonces nuestra primera pregunta orientadora está orientada justamente a ver cómo la ciencia y la tecnología son los ejes orientadores de un aprendizaje significativo y esto cómo nos da a nosotros la posibilidad de tener diferentes roles, escenarios a través de los cuales tenemos un específico desarrollo en el acto educativo. El primero de ellos, cuál es el rol de los maestros en la educación en tiempos de pandemia. Entonces, cómo la educación en ciencia, tecnología es fundamental dentro de este proceso. Y aquí, pues obviamente un mensaje muy especial a todos los educadores y a todos los líderes de calidad que se encuentran hoy con nosotros, que se encargan de liderar todos los procesos de jornada única en el país, porque sabemos que gracias a ellos estamos dinamizando justamente escenarios con un énfasis particular en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación educativa. Entonces, voy a darle paso a Daisy Cerrato Rodríguez con esta pregunta orientadora. ¿Cuál es el rol de los maestros en la educación en ciencia, tecnología e innovación en tiempos de pandemia? Daisy, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días para todos. Un caluroso saludo a todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotros. Bienvenidos a esta conversación. Y bueno, pues un poco en clave de lo que nos convoca hoy, pues se trata de pensar cuáles son las posibilidades del maestro desde, digamos, esa educación en ciencia, tecnología e innovación en el marco de las dinámicas actuales de vida que estamos como asumiendo. En ese sentido, pues la propuesta inicial y, digamos, desde la cual se enmarca como toda la conversación, digamos, que yo pretendo acá evocar, tiene que ver con asumir la pandemia como un acontecimiento. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el marco entonces de asumir esta pandemia como un acontecimiento, pues tiene que ver con poder rescatar, ¿sí? Esta situación que estamos viviendo como un momento de cambio. Un momento que va situado en clave de poder, digamos, visibilizar unas emergencias particularidad, unas emergencias particulares, pero también una serie de efectos que está generando, digamos, este acontecimiento. En ese sentido, no es la pandemia en sí misma como el despliegue de la enfermedad, sino lo que está sucediendo a raíz de ella, lo que me interesa a mí, digamos, un poco destacar aquí en este sentido. Y a raíz de ello, entonces, todo acontecimiento marca una serie de rupturas en tanto precisamente irrumpe con esa normalidad que veníamos acostumbrados. Y entonces sería pertinente comenzar a pensar, pues, cuáles serían esas rupturas, ¿no? Y un primer elemento creo fundamental es que a la luz de las dinámicas de la pandemia, pues, creo que se han comenzado a visibilizar unas dinámicas particulares en la escuela y de la escuela, ¿sí? En términos de comenzar a dejar en evidencia algunas tensiones que atraviesan el escenario escolar, ¿sí? Pero también unas oportunidades que se han venido construyendo desde allí. Y en ese sentido, pues, creo que a la luz de este acontecimiento que estamos viviendo hoy en día y desde las dinámicas nuevas que se están construyendo, pues, se ha podido reiterar, por decirlo en algún sentido, el lugar de la escuela y la importancia que tiene, digamos, este escenario escolar. No solamente como el espacio propicio para la construcción de aprendizajes, sino un espacio para la socialización, un espacio para el despliegue de unas relaciones afectivas y hasta en algunos casos un espacio de seguridad para muchos niños y jóvenes, que es importante, entonces, tener en cuenta desde allí. A propósito, entonces, de esto, en clave de visibilizar, pues, estas oportunidades, estas particularidades de este escenario escolar, pues, la pandemia se convierte en un escenario propicio como para comenzar a inquietarse por el saber pedagógico de los maestros. Si bien en estos primeros meses, digamos, hemos estado respondiendo desde la inmediatez, desde la contingencia, pues, yo creo que con el traslegar de los días y desde las experiencias que hemos tenido que afrontar, digamos, desde allí, el maestro ha ido construyendo una serie, una serie de saberes alrededor de cómo poder poder resignificar los procesos de aprendizaje, cómo repensar las mismas prácticas de enseñanza, teniendo en cuenta las particularidades de todos los escenarios, digamos, que estamos atravesando en estos momentos. De allí, que exista un despliegue de la experiencia pedagógica, digamos, de los maestros en tanto posibilidad de crear. Yo creo que eso aquí es fundamental. Nosotros estamos precisamente convocados a poder recrear estos espacios, a poder crear otras posibilidades si lo viéramos desde allí. Y traje un poco la metáfora del viaje, en términos precisamente de todas las lógicas de incertidumbre, pues, es un trayecto que hemos ido construyendo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí se hace fundamental comenzar a repensar, pues, digamos, quiénes son esos otros que están en ese viaje con nosotros, quiénes, digamos, o cómo repensar ese camino precisamente al estar transitándolo desde allí. Y algo muy fundamental aquí es, ese viaje tiene que ir de la mano con el otro, ¿sí? Se trata de emprender este viaje a partir del reconocimiento de esos otros que están allí. Porque algo muy particular que sucede en este asunto es que la pandemia no nos toca a todos de igual manera. Si tenemos unos, unas mejores condiciones, otros tienen unas tensiones, unos retos, y yo creo que eso tiene que ver un poco con el lugar del maestro. Reconocer esas condiciones, hacerle una apuesta a la alteridad para poder precisamente comenzar a tejer estos escenarios, digamos, de creación o estos escenarios de intervención o despliegue de esta misma enseñanza. En ese sentido, pues, como para poder ir cerrando este marco general, aquí la idea es poder asumir la pandemia en tanto acontecimiento como posibilidad para construir, ¿sí? Y sé que hay muchas tensiones, sé que los profes hemos estado atravesados por muchas preguntas, por muchas inquietudes, pero precisamente es desde allí, desde cómo se moviliza ese pensamiento, que podemos ir construyendo alternativas. Entonces, ese es como el primer aspecto. Ahora bien, en términos de cómo esta pandemia se constituye como una oportunidad para la educación en ciencia, tecnología e innovación, pues, lo primero que tendríamos que aquí comenzar a cuestionar y a problematizar es, bueno, ¿qué enseñamos los maestros y cómo vamos a entender, digamos, esa perspectiva de ciencia? Y es aquí la invitación a comenzar a pensar una ciencia abierta, una ciencia, digamos, como una de las tantas formas de construcción del conocimiento frente al mundo, frente a las realidades, que tiene unas particularidades, obviamente, en términos de su constitución, pero que, pues, estamos, digamos, todos aquí convocados precisamente a pensar un poco esta ciencia y sobre todo las apropiaciones que se hacen frente a esta ciencia como una oportunidad para, desde allí, desplegar esta apuesta educativa, en términos también de comenzar a visibilizar cuál es el lugar del conocimiento científico, su impacto, las relaciones que se pueden comenzar a tejer desde allí. En ese sentido, pues, digamos que se hace relevante comenzar a situar una perspectiva de ciencia abierta, una ciencia participativa, una ciencia democrática, una ciencia que pueda ser problematizada, no asumida como verdad, sino como posibilidad de explicación de estas realidades y más en específico, pues, de todas estas dinámicas ligadas a la pandemia, porque no solamente convoca al escenario escolar, sino a la vida, digamos, en toda su complejidad. Entonces, desde allí hay todo un potencial que se puede comenzar a, digamos, como aprovechar. En este sentido y desde esta perspectiva como de ciencia abierta y desde la pregunta de lo que enseñamos los maestros, pues, se trata precisamente de interrogar esas relaciones ciencia-tecnología, sociedad-innovación, una apuesta también, digamos, aquí por la ingeniería en términos de la creación de productos para propósitos humanos, pero desde una mirada crítica y desde una mirada puesta tal vez en la indagación a propósito de develar las implicaciones y las tensiones éticas, sociales, económicas y políticas que tiene esta serie de prácticas. Y yo creo que desde este escenario de las de las tensiones es donde el maestro tiene un lugar muy importante en clave de generar preguntas, en clave de apostarle a la construcción de un conocimiento crítico, a la construcción de unas apuestas de indagación que permitan precisamente interrogar esta serie de prácticas y de discursos que comienzan a circular y que generan muchas dudas en nuestros estudiantes, en los jóvenes, en niños que tienen, digamos, unas preocupaciones que tienen que ver con su vida y que nosotros no podemos ser ajenos a eso que está sucediendo también con las familias y con esos sujetos con los que nos encontramos día a día. En ese sentido, pues, aquí la apuesta también transversal es asumir, digamos, la enseñanza como una posibilidad de pensamiento, ¿sí? Y de pensamiento en doble vía desde lo que propone el maestro en términos de sus prácticas de enseñanza, pero también como a partir del encuentro con el otro podemos construir pensamiento, ¿sí? Ya no es una apuesta ligada tanto a la construcción de aprendizajes de manera memorística o la preocupación por los contenidos. En este momento creo que la preocupación es la vida misma y se trata de tomar estos elementos que podemos encontrar desde estas relaciones precisamente para poder responder un poco como a estas preocupaciones y a estas tensiones, ¿sí? Digamos que en clave de ello, entonces, pues, algunas posibilidades que se pueden ir pensando, digamos que estas posibilidades que están acá plasmadas, pues, tienen que ver con unas ideas que se vienen construyendo muy desde esta perspectiva de ciencia, tecnología e innovación, pero que pueden ser adaptadas, pueden ser reconstruidas en clave, digamos, como de los múltiples escenarios que estamos viviendo, porque, como lo decía nuevamente, se trata de fondo de comenzar a visibilizar las distintas posibilidades de este escenario escolar con las diferentes oportunidades o las diferentes condiciones que tenemos, porque, digamos, no podríamos hablar ni homogeneizar, digamos, como todos estos aspectos. En un primer lugar, pues, una posibilidad es pensar y apostar a la construcción de problemas que nos permitan relacionar esos contenidos a los cuales les estamos apostando, pero también una mirada crítica y reflexiva en términos de las dinámicas de vida que estamos precisamente, por las que estamos transitando. Y esto puede permitirle a los estudiantes un reconocimiento de estas tensiones, de esta, entre comillas, nueva normalidad a la cual estamos, digamos, enfrentándonos. Y hay muchas perspectivas desde las cuales construir estos problemas, desde lo que pasa en el escenario educativo, desde lo que pasa con las familias, desde las preocupaciones de los mismos niños, pero también desde lo que circula a propósito de la pandemia. Yo creo que en este momento hay una sobre información al respecto, y el problema no es la información, el problema es cómo cuestionamos, cómo asumimos y cómo apropiamos esa información. Y yo creo que desde allí hay todo un escenario, hay todo un escenario de posibilidades para trabajar con los estudiantes en términos de los análisis de noticias, en términos de cómo cuestionamos, por ejemplo, estas fake news a propósito de que ellos vayan comenzando a desarrollar unas habilidades que les permitan tener un criterio de realidad frente a esa información a la cual se están confrontando. Vincular las experiencias de los estudiantes en el marco de esta construcción de problemas creo que es algo fundamental, que de tal forma les permita comprender e interrogar su mundo. Porque vuelvo y les digo acá, yo creo que el punto central de toda esta propuesta es la preocupación por el otro y por sus condiciones de vida. Otro segundo elemento, la apropiación de conceptos. Muchas veces estamos los profesores, y lo digo porque yo también soy maestra, hay unas presiones de orden curricular, hay unas presiones que vienen de muchos sentidos, y tal vez más allá del abordaje de los conceptos se trata que ellos lo logren apropiar, los logren relacionar y los logren vincular a la luz de la construcción de estos problemas. Yo les propongo allí algunos que son como los que más relación pueden tener en este momento, pero pueden existir otros. No se trata de generalizar, se trata de presentar, digamos, posibilidades, y para eso, digamos, estamos pensando un poco esta lógica de la apropiación de los conceptos. Y muy posiblemente esta lógica de la apropiación de los conceptos se puede también visibilizar a partir de la construcción de preguntas de indagación. Y preguntas de indagación sencillas que de fondo tienen todo un, digamos, un engranaje conceptual y procedimental que nos permite explorar estas posibilidades desde la educación en ciencia, tecnología e innovación. Preguntas como ¿por qué nos tenemos que lavar las manos? Una práctica cotidiana que se volvió ahorita fundamental en términos de una práctica de cuidado de la vida, ¿sí? Y que desde allí creo que se pueden desplegar muchísimos otros interrogantes como para poder entender las dinámicas de vida actual ligadas a la pandemia. ¿Por qué debemos cuidar al abuelo? ¿Por qué debemos cuidar a los abuelos? ¿Por qué no pueden salir? ¿Sí? ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Por qué no puedo ir a la escuela con mis amigos? Que es un poco también como las tensiones a las cuales nuestros niños y jóvenes también están, digamos, allí convocados, ¿sí? Y que creo que desde acá podemos comenzar a tejer posibilidades. También la construcción de modelos explicativos yo creo que es fundamental en este momento, ¿sí? Materiales desde la casa, asumir, digamos, la posibilidad de trabajo con la familia, de vincular a la familia cuando sea posible porque también conocemos y reconocemos que las dinámicas de vida familiar están cambiando porque están atravesadas por otras tensiones, ¿sí? En el mismo escenario, digamos, del hogar. Pero también pensar que es una posibilidad de que ese papito, de que esa mamita se sienta a construir estos modelos con los niños, explorar posibilidades desde el arte, desde la apuesta por la sensibilidad que creo que es fundamental. Y también cómo estos modelos permiten relacionar conceptos, ¿sí? Pero a su vez explicar las realidades desde estos conceptos y desde estas maneras de pensar y asumir la ciencia. Otro elemento fundamental, las controversias sociocientíficas. Yo creo que acá hay un aspecto muy central en términos de las tensiones que comenzamos a visibilizar a la luz de estas o de esta pandemia en clave de identificar unos problemas que no tienen una solución ni simple ni sencilla, ¿sí? Y que puede ser abordado desde una manera poliédrica. Y desde allí creo que el asunto de las controversias sociocientíficas son claves para poder mostrar esas tensiones que existen alrededor de la pandemia en términos, por ejemplo, de cómo cambian las condiciones de vida, de la crisis ambiental, cómo se va también, digamos, ampliando, ¿sí? Y de otros aspectos que pueden ser obviamente allí cuestionados y problematizados. Y muy posiblemente la apuesta por estas controversias sociocientíficas tiene que ver con que ellos logren reconocer un problema, lo logren sin no construir, ¿sí? Pero también la apuesta por la argumentación, por la construcción de una mirada compleja frente a estas realidades que estamos afrontando. Y yo creo que aquí un elemento fundamental es la apuesta por la imagen. ¿Por qué no trabajar, digamos, esta serie de tensiones, esta serie de controversias a la luz de la imagen que es un poco más cercana a, digamos, a las dinámicas a las cuales están acostumbrados nuestros niños y jóvenes? La apuesta por el audiovisual creo que es aquí fundamental. Otro elemento clave acá, los diseños experimentales, ¿sí? Cómo podemos asumir nuestra casa como un gran laboratorio, ¿sí? Y yo lo voy a dejar allí en punta porque yo sé que Ana María nos va a dar muchas más luces frente a frente a estos aspectos. Y en conjunto estas alternativas, estas posibilidades, estas preguntas que estamos acá presentándoles, pues se trata de que converjan en una apuesta por una enseñanza en contexto, ¿sí? Y nuevamente lo reitero, son posibilidades que pretenden incitar al pensamiento de nosotros maestros desde un ejercicio pedagógico. Y desde allí creo que desde el reconocimiento de las dinámicas del contexto, todos ellos particulares, pues se pueden comenzar a tejer otras alternativas o adaptar algunas de las que están aquí presentes. Pero eso de fondo tiene unas implicaciones mucho mayores en términos de lograr una flexibilización curricular que permita un poco alivianar la carga de los maestros, pero a su vez apostarle a unas actividades, digamos, desde una perspectiva mucho más compleja, ¿sí? Que no sobrecargue tampoco al estudiante porque si no, no vamos a lograr un aprendizaje ni colaborativo, ni significativo, ni creativo. Yo creo que a eso estamos un poco llamados los profesores en este momento, ¿sí? Como complejizar el abordaje de estos aspectos a la luz de la construcción de unos elementos desde lo integral, desde lo interdisciplinar o, ¿por qué no, desde lo transdisciplinar? Y eso implica interlocutar con otros maestros, poner sobre la mesa distintas experiencias que nos permitan precisamente identificar unos puntos de construcción allí claves y que la apuesta también a una toma de decisiones por parte de nuestros estudiantes en estos momentos a la luz de la imagen social o de las apropiaciones sociales que se tienen, digamos, sobre esta ciencia, sobre esta tecnología, sobre esta innovación y sobre todo a la luz de cómo estos tres aspectos se relacionan desde la pandemia, creo que es fundamental. Y digamos que como manera transversal, pues esto de fondo nos va a permitir apostarle a un pensamiento científico y al desarrollo de unas habilidades desde la argumentación, desde la explicación, desde la indagación, desde la construcción de un pensamiento mucho más relacional que les permita atender a esas realidades, a esas preocupaciones que nuevamente reitero, son muy particulares. Y algunas ideas, algunas ideas, porque pues creo que aquí también se trata de presentar otras posibilidades ya de manera mucho más concreta. Si bien el escenario escolar en este momento no, o más bien las posibilidades de educación que estamos consolidando en este momento no son las mismas, la educación remota que estamos precisamente experimentando en este momento no tiene las mismas condiciones, pues se trata de presentar algunas cuestiones que nos permitan repensar precisamente estas prácticas. Y en ese sentido, pues ustedes allí observan una serie de propuestas que están pensadas tanto desde las perspectivas virtuales como desde las perspectivas o desde otras perspectivas. Entonces, actividades que pueden ser posibles, bancos de actividades, de preguntas, de materiales que pueden ser explorados de acuerdo a sus necesidades. La Fundación Siemens tiene varios elementos de orden didáctico que pueden ser, digamos, utilizados igual que Indagala, que es como una apuesta grande que tiene que ver con la ciencia en clave de la perspectiva de la escuela primaria. Renata y los problemas, que es una serie animada que se propone desde la Universidad de Chile que permite precisamente la apuesta por la construcción de problemas y de problematizaciones de orden mayor, ¿sí? Y una serie de simuladores y de software libre que ustedes pueden también consultar que me parece interesante como para poder hacer un poco más interactivo el asunto sin querer reducir la práctica de los maestros, ¿sí? Digamos, a este tipo de escenarios. Porque también vuelvo y reitero, hay distintas apuestas. Hay unos que tenemos la posibilidad de unos encuentros sincrónicos, como habrá otros que funcionarán desde la lógica de las guías, desde el encuentro a través de otras alternativas que son totalmente válidas desde la misma radio, que hemos comenzado a volver como a esta serie de escenarios para desplegar estos asuntos. Entonces, en ese sentido, creo que este es el lugar del maestro como constructor de posibilidades, como aquel sujeto que reconoce, digamos, las tensiones de estos escenarios, las particularidades de ese otro en medio de este acto pedagógico y de alteridad que nos llama precisamente a construir en comunidad. Y ya para finalizar, pues creo que un elemento fundamental como maestros que nos convoca acá es la escritura. En este momento estamos apostándole a la construcción de muchas, muchas alternativas. Y yo creo que eso hay que escribirlo. Hay que desplegar toda esa experiencia en un ejercicio escritural que nos permita tal vez apostarle a una sistematización de este acontecimiento que estamos precisamente atravesando. Y para este caso, la ciencia, la tecnología y la innovación se convierten como en una excusa y en un elemento detonante para comenzar a leer estas realidades. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Pues agradecer esta invitación que nos hacen desde el ministerio y claramente a reflexionar sobre un tema que nos interesa y que nos implica. Y saludar, qué alegría, a los maestros, maestras, los rectores que están en este momento participando también del espacio y que nos acompañan. Vamos a ingresar un poco a los temas de las ideas y los recursos para el diseño de estrategias de aprendizaje, situándonos, por supuesto, en un contexto específico como lo es la Universidad de los Niños, que es un programa de apropiación social con 15 años de trayectoria en el que transformamos el conocimiento científico en experiencias de aprendizaje con tres propósitos. El primero es fortalecer la curiosidad. El segundo es fomentar el gozo intelectual. Y el tercero es fomentar el pensamiento crítico. Luego, la primera idea en la que nos situamos nosotros es la definición de ciencia, desde la cual vamos a diseñar unas estrategias. Nosotros adherimos a una antigua, digamos, del siglo pasado, pero suficientemente vigente. Este es Richard Feynman, es divulgador de ciencia, novel de física, trabajó en el Proyecto Manhattan y tiene una visión desafiante de lo que significa la ciencia, empezando porque nos dice que la ciencia no enseña nada, que enseña la experiencia. Y esa experiencia se trata de permitirnos ahora cuando estamos viviendo nuestra casa como laboratorio, cada una de sus ventanas, como un acceso al conocimiento, la posibilidad de observar con atención y paciencia, la posibilidad de aprender de la experiencia propia y ponerla en diálogo con la experiencia de otros, reconocer el valor de acumular el conocimiento, aun cuando además estamos dispuestos a poner en duda las verdades absolutas y dar relevancia al pensamiento libre, a la reflexión y a la crítica. Y en este sentido estamos hablando de que la ciencia habilita una manera de relacionarnos con el mundo. Esa manera nosotros la hemos entendido desde la posibilidad de que sean las preguntas de los niños las que guíen. Preguntas que están íntimamente relacionadas con el conocimiento científico. Aquí ponemos una, pero pueden ser muchísimas de esas preguntas y estoy segura que el aula permanentemente se llena de ellas. Pasamos y va a ser importante también dentro de las ideas, pasamos la diapositiva, que esas preguntas nosotros en principio, el primer abordaje que hagamos de ellas es preguntar qué otros tipos de conocimiento se han hecho esa misma pregunta. ¿Qué otros tipos de conocimiento han intentado dar explicaciones sobre ellas? En qué se parecen, en qué son diferentes y si hay algunas explicaciones más aceptadas que otras. Luego, la segunda idea que instalamos el día de hoy es que la ciencia es una de muchas formas en las que buscamos respuestas. Y para nosotros es interesante porque la ciencia está inacabada, porque permite ser reevaluada, porque permite ser revisada, porque permite ser refutada, porque a través de distintos procesos es permanentemente reconstruida. Así tengamos una explicación que al día de hoy sea una explicación ampliamente difundida y aceptada, si existen las razones suficientes, podríamos cambiarla. Y lo que estamos viviendo en el marco del COVID es un laboratorio permanente de cómo cambia el conocimiento y la velocidad a la que cambia. Luego, tenemos una área y un contenido que permite el debate y el desacuerdo. Si quieres, pasa. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo queremos aprender ciencia? ¿Cómo aprendemos ciencia? Y aprendemos como aprendemos todo. Y los niños son especialmente dispuestos para esto, porque el aprendizaje de la ciencia no es un privilegio, sino una consecuencia de nuestra condición, de una condición absolutamente humana, y es que somos curiosos y somos insatisfechos. Y luego, los recursos que tenemos, pues, son nuestros propios sentidos, son nuestras preguntas y claramente es nuestra razón. Ahora, en un marco en el que ese vínculo lo hacemos a través de una pantalla, vamos a proponer algunas ideas. En principio, cuando planteamos la ciencia en este formato, hablamos de la posibilidad de que ese lugar que se llama casa y ese acceso o ese espacio por el cual nos estamos relacionando es una pantalla o un teléfono, tenemos la posibilidad de agitar el espíritu inquieto, es decir, de tener una serie de galerías en las que lo primero que nos demos cuenta es que hay un montón de objetos o que hay un montón de situaciones que se traducen en preguntas y que están relacionadas tanto con los contenidos, como lo decía previamente Daisy, nosotros tenemos unas mallas curriculares que podemos inicialmente vincular a la emoción que están sintiendo los niños desde estas actividades como contenidos específicos. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué hemos hecho? Hemos hecho museos de objetos misteriosos, la fotografía que tienen aquí es mi propio museo. Estamos ante una posibilidad tecnológica y es que estos museos los podemos compartir a través de fotografías, a través de dibujos, a través de caricaturas, podemos hacer descripciones, a través de audios, podemos hacer TikToks de ciencia, tenemos niños que son cercanos a esto y los que no son cercanos podemos hacer llamadas telefónicas donde vamos compartiendo estas galerías, podemos tener un rincón en casa donde se recojan nuestros asombros y podemos también tener cajones o mochilas o baúles de las preguntas que nos estamos haciendo. Y esas preguntas finalmente como estamos agitando un espíritu inquieto, en principio no necesitamos perfilarlas y acotarlas y un ejercicio de clase pues puede ser precisamente ese, escoger o ubicar esas preguntas hacia donde la malla curricular nos dirige. Luego, va a ser importante si en el agitar el espíritu inquieto agitamos la emoción, en agitar el espíritu indagador pues va a ser importante que nosotros vayamos un poco al espacio de la razón. Y la tecnología tiene una serie de aplicaciones y de espacios virtuales donde podemos, por ejemplo, jugar stop virtual, donde podemos pasar de estos objetos que en principio simplemente me detonan mi curiosidad, describir los que son, para qué sirven, quién los inventó, de qué están hechos. Incluso con el aula de clase podemos construir esa galería de preguntas que nos va a permitir empezar a mirar distinto y a entender mejor esos objetos. Podemos hacer también una anatomía de los asombros. Quizás el primer gran acuerdo que es bastante difícil de lograr es qué sentimos cuando sentimos asombro, qué explica ese fenómeno, cuándo sucede, dónde sucede. Y podemos, por supuesto, hacer unas especies de árboles de palabras. Teníamos, por ejemplo, la pregunta de por qué la luna nos persigue y empezar a decir, bueno, escogí luna, no escogí otro planeta, ¿por qué? Cuando estoy diciendo que me persigue, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A que los dos estamos en movimiento? ¿A que yo estoy en movimiento y ella no? ¿A que yo soy grande, chiquito? Bueno, yo puedo empezar a sacar todas las minúsculas ramas que tiene una pregunta que ha sido formulada. Si quieres, pasamos. Aquí quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. Yo sé que en Webex tenemos chat y creo que en Facebook también podemos hacerlo, así que hagámoslo juntos. Yo voy a decir una serie de afirmaciones y vamos a decir si esa afirmación es verdadera o falsa. La primera afirmación es un rayo nunca cae dos veces en un mismo lugar. ¿Esto es verdadero o es falso? La segunda afirmación puede ser que la gran muralla china es la única edificación humana que podemos ver desde el espacio. ¿Esto es verdadero o es falso? Y una tercera afirmación en este juego de los acertijos es que una gallina puede vivir hasta ocho días después de perder su cabeza. ¿Es falso? ¿Es verdadero? Bien. Este es un ejercicio que solemos hacer con adolescentes, con niños también, porque lo interesante que planteamos aquí es como cuando hemos agitado ese espíritu inquieto y ese espíritu indagador no nos acercamos al mundo de la ciencia sino activamos el espíritu crítico. Y el espíritu crítico está alimentado también por nuestro escepticismo y por la posibilidad que tenemos de que, como lo decíamos inicialmente, ideas que están muy instaladas las volvamos a revisar y volvamos a decir esto porque puede ser verdadero o porque puede ser falso y tenemos además en este momento una gran oportunidad en las tecnologías para buscar información pero nos podemos perder. luego va a ser importante entonces construir esos criterios a través de los cuales decimos cuándo un contenido es riguroso, cuándo es confiable y cuándo es actual y por qué es importante que sea actual porque la ciencia cambia. se está revaluando. Entonces, tener nosotros como estos son juegos muy sencillos pero podemos tener muchísimos muchísimos más en interacciones muy sencillas también lo podemos hacer por teléfono también lo podemos hacer a través de la radio comunitaria pero lo que trata es de decir por qué debería dudar de esto y buscar la información al final les puedo compartir las respuestas porque viene un momento muy importante y es cómo nosotros maestros coordinadores rectores vamos a mediar ya hicimos tres agitaciones importantes y ya empezamos a mediar para que lleguen los contenidos con los cuales o se resuelven o surgen muchas más alternativas de preguntas que desconocemos entonces esta es una manera en la que nosotros de manera aprovechando las tecnologías y las oportunidades que tienen las tecnologías abrimos a posibilidades insisto en que tenemos unas tenemos unas herramientas preexistentes de las que podemos servirnos que podemos aprovechar estos son apenas unos unos ejemplos que ahorita Daisy nos mostraba galerías donde existen muchos más muchos más ejemplos porque este es el replanteamiento que nos estamos haciendo ¿cierto? como nosotros esta ventana y este acceso que tenemos lo convertimos en oportunidad dejo las referencias este es un texto muy interesante el texto de Richard Feynman fue justamente la charla que ofreció en la convención anual de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencia es como les digo digamos bastante polémica y cuenta también su historia y la referencia de Jorge Vázquez es un texto también que puede enriquecer mucho la experiencia del aprendizaje de la ciencia el gozo intelectual donde finalmente claro estamos hablando de cómo habilitamos unas formas de pensamiento nos pueden también los contenidos de la Universidad de los Niños están disponibles lo que estamos haciendo en este momento de talleres virtuales a través de cartillas para todos ustedes así que muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a Deys y a Ana por sus aportes creo que tenemos en este momento un escenario supremamente nutrido en el que podemos claramente identificar una gran cantidad de oportunidades en este momento tengo alguna dificultad con la cámara pero bueno creo que me están escuchando y quiero como anotar o traer a relación varias de las observaciones y de las anotaciones tanto de Ana como de Deysi y es que definitivamente desarrollar pensamiento científico nos da posibilidades enormes para poder entender cuál es la razón de ser de lo que hacemos y no tenemos que ser unos científicos especializados para poder entender qué es lo que implica desarrollar pensamiento científico es muy importante tener presente que tenemos en este momento una gran cantidad de oportunidades porque la vida nos está poniendo en un escenario supremamente retador donde el manejo de la información y el uso de la información es fundamental y como lo mencionaba Deysi al inicio que cómo hacemos para poder ayudar y enseñarle a los niños esa toma de decisiones informada yo creo que en este momento tenemos que desarrollar esta capacidad de estabilidad porque es fundamental que aprendamos a identificar y a dar señales y a poder entender realmente cuál es la información de la cual podemos fiarnos porque pues tenemos un bombardeo de información enorme entonces quisiera de pronto como como pedirle a Deysi y a Ana que nos que nos ayuden a entender de qué manera podemos nosotros o a través de qué tipo de estrategias podemos nosotros lograr que los niños las niñas y los jóvenes tomen decisiones de manera informada y de manera asertiva cómo hacer para canalizar ese mundo de información que nos está llegando y cómo le damos a los niños herramientas para que aprendan a discernir entre estas posibilidades entonces no sé siquiera arrancará Ana y luego Deysi Elisee muchas gracias pues es una pregunta difícil porque finalmente estamos hablando de un volumen de información que que controlarla y digamos el los canales a través de los cuales nos llegan invaden completamente nuestros sentidos en la radio está en este momento esta información en la televisión está la información en la internet en las redes sociales en nuestros chats personales así que una primera opción para discernir es identificar cuáles son definitivamente fuentes confiables y es una tarea sencilla pero el discernimiento es producto de la comparación comparar los datos y esa es una operación digamos cognitiva la que los niños tienen un perfecto acceso en este momento y es que podemos escoger tres noticias distintas a través de tres canales distintos identificar cuáles son sus públicos qué intenciones se están expresando allí y así podemos ir nosotros como formando una serie de criterios que no necesitan ser más de cinco o seis criterios para que los niños vayan entendiendo que ante la información nosotros podemos en principio organizar podemos comparar y tenemos la capacidad de elegir cuáles de ellas nos están diciendo información más razonable que otras se puede hacer con juegos por supuesto creo que aquí es importante que tengamos en cuenta que podemos vincular emocionalmente a los niños con estas actividades y que la internet está llena de opciones para esto hay unos juegos de concursos hay unos juegos como quién quiere ser millonario donde podríamos luego dar explicaciones hay juegos sobre loterías bueno aquí afortunadamente estamos hablando de que si algo tenemos son un montón de recursos pero que lo importante va a ser escoger cuál es esa operación que nos permite llegar a algo tan complejo como el discernimiento ¿no? Vale Ana muchas gracias Daisy cuéntanos por favor considero que aquí es donde el maestro tiene un lugar muy importante frente a cómo es que da esos elementos para la toma de decisiones yo creo que un primer aspecto es fomentar como un criterio de realidad de esas noticias ahí sí como lo anunciaba un poco Ana María en términos de las fuentes confiables en términos de lo que exponen por ejemplo este gran cúmulo de información que está circulando en términos tal vez de comenzar a evaluar bueno cuáles serían los efectos de esta información vincular experiencias previas creo que es fundamental para que los niños puedan ir digamos como fortaleciendo esta toma de decisiones frente a la cantidad de información que circula yo creo que también de fondo hay una una posibilidad desde precisamente el manejo conceptual si yo creo que muchas de estas noticias o muchas de estas mucha de esta información que circula hace una apropiación entre comillas puede ser errónea de los conceptos o de la o de lo mismo que nosotros tratamos de enseñar en la escuela yo creo que ahí es una posibilidad también de vincular estas estas apuestas conceptuales y estas apuestas digamos desde desde lo que hace desde lo que hace el maestro entonces creo que muy posiblemente si bien circulan estas estas informaciones o esta información pues el lugar del maestro tiene que ver con brindar esos criterios para poder leer de manera adecuada eso que está circulando desde la capacidad de interrogarse desde la capacidad de problematizar si a Duris Bravo tiene un texto muy valioso frente a cómo enseñar ciencias en la dinámica de la pandemia y él precisamente hace un análisis de estas de estas condiciones y él nos dice específicamente que muy posiblemente una herramienta valiosa para comenzar a cuestionar todo este asunto es hacer análisis cuidadoso digamos de esos discursos que están implícitos allí digamos en el marco de esta información yo creo que desde allí el maestro puede presentar o construir diversas estrategias para sentarse con los niños y con bueno con los niños con las niñas y con los jóvenes precisamente para evaluar el criterio de realidad al cual está apuntando esta esta información Bacy muchísimas gracias quisiera como contarles en este momento que tenemos por la plataforma de Webex la participación de 573 personas por el canal de Facebook tenemos más de 179 participantes agradecer a todos ellos y quisiera compartir con ustedes en este momento la pregunta o un cuestionamiento que hace María Camila Papagayo desde Facebook ella dice me gustaría saber cómo aplica para los educadores de primera infancia estas alternativas y cómo podrían acomodarse o adaptarse a las prácticas en estos momentos entonces si quieres de pronto Daisy arrancar por favor yo creo que desde esta educación inicial creo que las potencialidades son infinitas yo creo que muchas de estas alternativas que tenemos podemos trabajarlas desde la curiosidad desde la capacidad digamos de la formulación de preguntas los niños son expertos en formular preguntas y a veces son preguntas que parecen tan sencillas pero a la vez son tan complejas porque nosotros adultos estamos situados en un lugar entre comillas de experticia que hemos perdido hasta cierto punto la capacidad de preguntarnos entonces yo creo que trabajar con la primera infancia desde estas apuestas digamos es muy importante para seguir fomentando esta curiosidad esta capacidad de interrogarse ahora bueno cómo lo vamos a hacer que digamos es un poco como la preocupación que siempre tenemos en este sentido y yo creo que aquí lo primero y vuelvo y lo reitero es reconocer a quién es ese otro sujeto que está con nosotros cuáles son como esas preocupaciones que tiene cuáles son esas preguntas muchas veces nosotros profesores en ese lugar de experticia y digamos desde las intencionalidades de enseñanza no escuchamos a los otros y yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande por poder escuchar mirar precisamente cómo despertar este espíritu científico desde la indagación desde la curiosidad desde la capacidad de preguntarse desde el hecho de ayudarlos a construir sus propias preguntas desde sus preocupaciones entonces yo creo que aquí hay una apuesta muy grande por poder escuchar a los niños cómo trabajarlo Ana María nos daba muchas alternativas desde el juego desde el asombro que son propias precisamente como de esta como de esta población a la cual estamos haciendo alusión vale Daisy muchísimas gracias quisiera dar paso a una pregunta que nos hacen en el chat ¿cómo podemos articular el área de tecnología e informática en la educación básica y media en tiempos de pandemia durante el segundo semestre? ¿cómo articular el área de tecnología e informática en la educación básica? si quieres Ana dale solo brevemente sobre la pregunta anterior que no me la quería perder y es que la primera infancia tiene algo maravilloso eso es la imaginación y nosotros en esa en ese fomentar el espíritu indagador podemos acompañar a los niños a que su imaginación siga algunas rutas a que su imaginación les permita materializarlas bueno simplemente no quería como dejar pasar además de lo que de lo que dijo Daisy el área de informática en este momento es un gran protagonista y es que aceleradamente dejó de ser contenido para ser herramienta entonces creo que esa articulación o esa un poco estamos ante el desafío de construir nuestros programas académicos de la mano del profesor de informática también o del área que exista en la institución educativa si lo existe porque creo que también tenemos unas preguntas sobre el entorno rural que vale la pena que las tengamos aquí en cuenta pero es que en este momento ya no se trata afortunadamente de cómo funciona la tecnología sino cómo funciona para mi aprendizaje ¿cierto? entonces quizás este es un momento en el que esa articulación más que de cara a los niños está también de cara a los maestros para aprovechar ese universo de oportunidades muchas gracias Ana Miguel Ángel Aroca nos pregunta dentro de la relación de ciencia e ingeniería cuando se habla de creación de productos para propósitos humanos ¿qué productos específicos a qué productos hacemos referencia? bueno específicamente yo fui la que abordé ese tema pues yo creo que la ingeniería tiene muchas aplicaciones por ejemplo si yo lo relaciono desde el campo donde yo me movilizo licenciada en biología yo podría hablar de ingeniería genética y desde allí creo que tiene toda la relación con lo que estamos viviendo en este momento y es visibilizar las potencialidades de esa ingeniería genética a partir de la modificación de lo vivo pero a partir también de la exploración de estas posibilidades de lo vivo pero en clave de unas limitantes en términos de unas cuestiones éticas porque digamos que en el marco de estos discursos de la apropiación social de conocimiento científico y tecnológico pues si bien es importante reconocer las potencialidades pues yo creo que estamos también llamados a reconocer las implicaciones los efectos que esto tiene también las limitaciones entonces desde el mismo diseño de vacunas uno podría hablar de ingeniería genética por ejemplo en el caso de estos productos para el mejoramiento de la vida de la vida humana y que yo creo que partiendo desde lo que enuncié y desde esto que estoy exponiendo pues ahí hay una lógica también que se puede trabajar desde las controversias sociocientíficas la ingeniería no solamente y tratando de ligarlo un poco con la pregunta anterior que tampoco me la quería perder la ingeniería y la tecnología no se pueden reducir simplemente como a lo instrumental yo creo que aquí hay que ampliar un poco la mirada en términos también del conjunto de conocimientos que precisamente permiten conformar un discurso tecnológico porque si nos quedamos pensando que la tecnología o que la ingeniería solamente tiene que ver con la construcción de artefactos digamos eso es una visión para mí eso es una visión reducida de tecnología por ejemplo el libro puede ser una tecnología los colores pueden ser una tecnología en términos del conjunto de conocimientos que están detrás digamos de esto y específicamente desde la pregunta pues yo hablaría digamos desde ingeniería genética y creo que más que pertinente para lo que estamos viendo el diseño de vacunas el manejo por ejemplo de material vivo en laboratorio pero si también lo quisiéramos ver por ejemplo desde la ruralidad el diseño digamos y la ingeniería precisamente para reducir la brecha tecnológica a la cual estamos enfrentándonos entonces yo invitaría primero como a abrir o ampliar un poco más la noción de la ingeniería y de la misma tecnología sacándolas o deslocalizándolas desde esta óptica de instrumentalización para poder situarlas de una manera mucho más amplia cuando la situamos de una manera mucho más amplia yo creo que allí todas las relaciones que queramos construir pueden ser digamos pueden ser posibles porque no se reducen a lo instrumental ni a lo técnico específicamente digamos desde la materialidad ok si Ana si quieres complementar esta esta respuesta ok coincido coincido con la perspectiva de Daisy creo que plantea algo pues es que hablar de enclave de oportunidades es muy interesante porque pues este es un momento en el que las disciplinas pueden tener unas relaciones distintas ¿cierto? entonces llevar más allá o vincular más allá al conocimiento técnico con el conocimiento social y humano pues va a enriquecer en un momento en el que la complejidad del problema exige tener una mirada también digamos así de abierta y en esas perspectivas que 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 enriquecen ¿cierto? y que y que van a ser a la larga las que muy seguramente se pueden o sería deseable que se instalara también entonces estamos hablando de la posibilidad de que hagamos estas transiciones a unos aprendizajes que que naveguen en lo transdisciplinar ¿no? Gracias Ana muchas gracias bueno hay una inquietud muy grande por el tema de la ruralidad y y voy a dar paso aquí a a un cuestionamiento que nos hace Mauricio Romero desde la vereda El Filo en Santander ¿cómo se aplica todo esto al sector rural donde ni computadores ni internet? poca señal de datos y llamadas si bien las estrategias de gobierno no miran al sector rural y la margina desde lo que el profesor o la persona Mauricio Romero nos dice yo creo que la oportunidad está dada para que pensemos entonces cómo en la ruralidad podemos aplicar y podemos desarrollar pensamiento científico innovador entonces quisiera que hiciéramos un abordaje muy muy rápido para para ir cerrando por favor pues creo que hay como dos breves ejemplos perdón Lizeth que inicie esta pregunta me interesaba mucho que la que la tocáramos y es la posibilidad de la radio y de la televisión cuando cuando todavía no no tenemos completamente masificada una una red a la internet pues vuelve lo análogo y lo asincrónico y no por eso va a ser menos interesante ni para los niños ni para el acompañamiento que hace el maestro hay algunos ejemplos exitosos en este momento de emisoras comunitarias que que han dado ese paso adelante para acompañar el proceso de aprendizaje de los niños aquí la narrativa es absolutamente relevante y y un poco esta es una generación que que ha dejado en el olvido procesos como las radionovelas o bueno estas son caricaturas musicales y podrían podemos nosotros pensarle a esas dos alternativas y creo que la televisión ahora está ahogando papel importante que los canales nacionales pues también dieron un paso para tener unos contenidos que acompañen estos estos procesos vale Ana muchas gracias Daisy que le decimos a la gente en la ruralidad porque yo creo que bueno vuelve parte y reitero que aquí debemos partir de una preocupación por el otro y por sus condiciones de vida y yo creo que en ese sentido aquí lo rural representa un reto y un desafío pero volviendo un poco a lo que estaba denunciando anteriormente si asumimos la tecnología no solamente como es del artefacto sino como una posibilidad también de relacionarnos con eso pues creo que podemos plantear distintas alternativas ya Ana María lo nombraba la posibilidad de la radio creo que es algo que ha tomado muchísima fuerza específicamente por ejemplo desde la universidad pedagógica nacional con la radio pedagógica se han podido establecer ya distintos convenios con varias digamos con varios municipios a donde está llegando precisamente para viabilizar que este tipo digamos de conferencias de charlas lleguen pero que también quede el espacio abierto para que desde la universidad podamos apostarle como al acompañamiento de estos procesos pedagógicos que se vienen desarrollando también hay otras experiencias por ejemplo desde la ruralidad el trabajo desde lo escritural a partir del diseño de guías es una alternativa digamos hay que atender a esta realidad y digamos desde allí se ha logrado hacer también por ejemplo experiencias donde desde lo básico como el whatsapp funciona desde la creación de podcasts creo que también funciona que posiblemente pueden estar digamos ayudándonos a solventar un poco la situación porque de fondo también pues queda la pregunta grande y es bueno como o bueno que sucede con ese gesto pedagógico a través de estos distintos medios porque si bien no permiten una interacción digamos con el otro pues al menos es una forma de hacer acompañamiento también por ejemplo en este momento acabo de recordar varias comunidades indígenas lo que están haciendo y yo sé que es difícil porque es una tensión es el desplazamiento hasta los distintos hogares o un lugar un punto en común para poder digamos apostarle a estas nuevas prácticas de enseñanza con todo lo que con todo lo que ello implica porque no es fácil y menos atendiendo a las condiciones de lo rural bueno pues yo quisiera agradecerles tanto a Ana como a Daisy por habernos dado la oportunidad de disfrutar de este espacio hay varias preguntas y cuestionamientos que quedan pues ahí pendientes yo creo que a través de podemos ir resolviendo también estas inquietudes a través del chat agradecer de verdad a Ana y Daisy por su buena disposición por hacer de este espacio esa posibilidad para que reflexionemos en torno a lo que es el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación con una claridad importante y es que si bien es cierto estamos viviendo una época muy compleja llena de tensiones como Daisy lo menciona pero también llena de oportunidades Ana lo mencionaba y nos da unas herramientas muy de la casa muy de la posibilidad de de potenciar las actividades en el hogar y me parece muy importante que entendamos que el reto aquí es pedagógico el reto el reto no necesariamente es tecnológico ayer veíamos por ejemplo la posibilidad de de como en el campo se está potenciando de manera preponderante otra gran cantidad de habilidades donde no necesariamente ni hay comunicación ni hay la posibilidad de la interacción pero encontramos en todos los lugares de nuestro país maestros maravillosos que siempre están absolutamente dispuestos y llenos de 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 ganas y de amor por sus estudiantes y por su labor y eso es lo que nos ha permitido a nosotros digamos que tener en cuenta en este momento y tener una actividad académica en casa en el país agradecerles de verdad inmensamente que tengan presente vamos a esta esta este webinar con su presentación van a quedar en en el portal contacto maestro invitarlos a que vean también pues toda la parrilla de webinars que tenemos para desarrollar durante el mes de julio que está toda allí ya montada y agradecerles inmensamente por su por su disposición por encontrarse con nosotros en este espacio agradecer a la universidad de los andes por por darnos y habilitarnos también este escenario muchísimas gracias muchas muchas gracias Lisset por moderar este espacio a Ana y a Daisy por su valiosa intervención a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas y también muchas gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar antes de que se vayan para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que se va a realizar el día martes 7 de julio tendremos la conferencia inclusión y equidad en la educación valoración y reconocimiento de la diversidad en un marco de derechos humanos todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima muchísimas gracias gracias y nos vemos